Me encanta esta energía chicos, se escucha que si les animaron muy bien Queremos darles hoy los buenísimos días a todos ustedes Un aplauso para ustedes ¡Bravo Katia! Yo soy Alboros, el increíble conductor de la palabra infantil de Corsi Y tengo el placer de presentarles a mis compañeros Por aquí tenemos a... Lucía Garza García, hola morros, ¿cómo están? ¡Oye excelente! Y yo soy Domingo Hilario Sánchez Buenrotro, mejor conocido, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Excelente! Y bueno, sean todos ustedes bienvenidos a este gran concierto conmemorativo de los 70 años del UNICEF que sus siglas quieren decir Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ¡Ay sí! ¡Qué emoción nuestro primer concierto juntos! Esperamos que se la pasen muy bien y que disfruten de la música de sus temas o lejos ¡Sí! ¡Sí! También queremos mandar saludos a todos los que ya no alcanzaron boletos ¡Sí! 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 Los están viendo en casa, es por eso que amo las cámaras y la televisión! Nos permiten estar juntos como si estuvieran aquí ¡Wow! ¡Muy bien dicho mi querido Stan! Y entonces, antes de que este magno evento comience, ¿qué les parece? ¡Ja, ja, ja! Si vamos a escuchar el himno de UNICEF, ¿eh? ¡Bien dilema! Amén. 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 Amén.